El presidente Enrique Peña Nieto evaluó en Michoacán la reconstrucción de infraestructura carretera y viviendas afectadas en el estado por la tormenta tropical Manuel y comprometió dos grandes vías terrestres que enlazarán a la entidad con el centro del país, además un aeropuerto y un parque industrial en Ciudad Lázaro Cárdenas. Trabajar en un proyecto que nos permita construir un aeropuerto más grande, de mayores dimensiones y que mejore la conectividad aérea de Lázaro Cárdenas con el resto de la República Mexicana. Para hacer en Lázaro Cárdenas una gran zona, un parque industrial y hacer los trabajos necesarios para ampliar a cuatro carriles la autopista que va de Gilotepec a la autopista a Morelia. Trabajos que nos permitan comunicar por la parte de Zitácuaro al Estado de México, en una carretera de mejores especificaciones. Peña Nieto, acompañado por el gobernador Jesús Reina García, ofreció devolverle a Michoacán su condición de estado pujante que antes tuvo. Lograr que las familias michoacanas tengan mejores oportunidades laborales y que realmente el esfuerzo del gobierno de la República, unido al del gobierno estatal, permita o nos permita realmente construir un mejor Estado. En el puente Nexpa, entre Aquila y Lázaro Cárdenas, que colapsó con las intensas lluvias, el presidente Peña Nieto reconoció que Michoacán se ha rezagado por problemas como la inseguridad. Y ha asolado a esta entidad la condición de inseguridad, de incertidumbre, de falta de oportunidades. Y esto es lo que queremos cambiar. Queremos devolverle a Michoacán la vitalidad y la condición que por muchos años llegó a tener. El compromiso de Peña Nieto es visitar Michoacán por lo menos una vez cada 30 días durante el próximo año. Pero como dice el dicho, los últimos serán los primeros. Y ser Michoacán, ser Michoacán, un Estado que no había visitado, hoy aquí, desde este espacio de la geografía michoacana, le quiero decir a los michoacanos, me comprometo, al menos en el próximo año, una vez cada mes, regresar a esta tierra de Michoacán. Dijo que supervisará personalmente las obras que se emprendan en Michoacán con el Estado y los municipios. Que quiero acompañar y supervisar personalmente el trabajo que el Gobierno de la República, e insisto, de manera coordinada con el Gobierno Estatal y con las autoridades municipales, estemos llevando a cabo. El presidente Peña Nieto, acompañado por los secretarios de Comunicaciones, Desarrollo Agrario, Defensa Nacional y Marina, informó que de las 141 carreteras de la red federal afectadas por las recientes lluvias, solo tres continúan con el tránsito interrumpido. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.